Muchas gracias, Pati. Gracias a ustedes por continuar con nosotros aquí en Telediario Vespertino en este inicio de semana. 28 grados como temperatura máxima para esta jornada, el cielo medio nublado. Ya que esperamos algún chubasco ocasional, no olvide cargar con el paraguas y extremar precaución a la hora de manejar. Mi reporte completo en un ratito más. Quédense con nosotros y continuamos con más información. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Gracias por iniciar su semana con nosotros aquí en Telediario Matutino, donde es momento de hablar del pronóstico del tiempo y es que un nuevo frente frío ha ingresado al territorio nacional desde la frontera norte de México y eventualmente va a pasar por todo el territorio nacional. Va a ocasionar un descenso de las temperaturas en la mayor parte del país. Aquí también en la Perla Tapatía lo vamos a notar, ambiente matutino, frío, helado en zonas montañosas y estas condiciones se mantienen por el resto de la semana. Por otro lado, un canal de baja presión va a originar fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Chihuahua, en Sonora y hacia el sur debido a la onda tropical número 27 que ingresa en la península de Yucatán. También se mantiene este temporal de fuertes precipitaciones acompañadas de alto oleaje para que tengan mucha precaución al sur y se mantengan al tanto de las recomendaciones de protección civil. Para este inicio de semana, la Perla Tapatía prevalece, el ambiente vespertino cálido a caluroso, 16 grados como temperatura inicial, el cielo mayormente nublado. No olvide cargar con el paraguas ya que el potencial de lluvia nuevamente se intensifica hasta un 30% para este lunes, 28 como máxima, el cielo medio nublado con chubasco ocasional. Los próximos tres días, martes, miércoles y jueves, las condiciones se mantienen similares, mínimas de 13, la máxima de hasta 27 para el día de mañana martes. El potencial de lluvia se intensifica hasta en un 50%, así que tómelo en cuenta a la hora de realizar sus planes. Esperamos el cielo mayormente nublado y ya acercándose el fin de semana, nuevamente estas bandas de nubosidad continúan su trayectoria y esperamos que el cielo se mantenga despejado. En otros puntos de la región para este lunes y las próximas jornadas, en Tepatitlán, mañanas muy frías, mínimas de 10 con 27, la máxima para esta tarde de lunes. El cielo medio nublado con chubasco ocasional, el potencial también se intensifica para estas próximas 48 horas. Así que tómenlo en cuenta, atentos a las recomendaciones de protección civil, ya que esta lluvia puede generar deslaves en zonas montañosas o inundaciones. En Puerto Vallarta, lunes, martes y miércoles, 24 con 30, la máxima, al cielo medio nublado con chubasco ocasional, ya que el potencial de lluvia también se mantiene elevado, así como el oleaje, para que tengan mucha precaución y no olviden mantenerse hidratados y protegerse de los rayos del sol, sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.